hola chicos en este vídeo os voy a contar mi experiencia con la maquina de tatuar wuko que es esta que tenemos por aquí y como comenté en el vídeo anterior pues están hechas a mano y todas están firmadas a mano, bueno son bastante económicas porque hay dos tipos tienen una que tiene el motor macho que es esta que sale que sobre unos 250 euros por ahí con el lima incluido y todo y luego hay una que tiene un motor japonés que sale sobre 190 180 ya depende de dónde la mire y bueno pues esta máquina es rotativa porque tiene un motor aquí un motor directo además es directa no tiene ni muelles ni nada totalmente directa del motor aquí trae tres estroques 2.5, 3.5 y 4.2 yo casi siempre lo tengo montado en 2.5 ya que uso cartucho ahí y va muy bien cuando quería usar cartucho me dijeron que esta máquina se me iba a romper que tenía un motor muy chiquito que se me otro y qué queréis que os diga aquí está la máquina todavía y llevo ya cinco meses usando cartucho en todavía toco madera no me ha dado ningún problema tiene bastante fuerza para lo chiquita que es y es bastante cómoda como veis bueno vamos vamos a probarlo por aquí y la vamos a montar aquí bueno esta máquina arranca casi a 3 con con 2 a 2.40 ya ya arranca como veis no suena nada prácticamente nada ya una máquina súper estable no vibra nada vibración cero bueno yo trabajo con ella si trabajo con cartucho pues la suelo tener sobre siete siete vueltas y medio para línea y sobre cinco cuatro con cinco o cinco con dos dependía del tipo de pie es para para sombra y si trabajamos con aguja completa de toda la vida pues la suelo tener a seis seis con dos para línea y cuatro y medio para sombra y relleno pues siete seis y medio siete eso ya depende de cada uno cada uno ya tenemos nuestros más y nuestros menos en este aspecto como veis una máquina con bastante fuerza tiene muchísima fuerza para lo chiquita que es muy 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 manejita como veis cabe en la palma de la mano es súper chica tiene gran peso pesa unos 150 gramos o así 140 gramos y está montada el latón todo el latón todo el latón aquí tenía un dibujito pero con el uso se ha borrado de las gomas que las dejo aquí y demás y bueno pues la verdad es que para esta máquina no tengo palabras malas porque sirve para todo es una todoterreno para utilizarla para línea para sombra para relleno la he tenido hasta ocho horas seguidas funcionando y no se ha calentado nada ningún problema hasta el día de hoy llevo un año con ella y la verdad que va bastante bien y bueno pues esa es mi experiencia con esta máquina si estáis pensando en comprar una máquina rotativa y no sabéis cuál o no queréis gastar mucho dinero para poder comprar la versión con el moto japonés que sale sobre unos 180 euros 190 o esta con motor macho que sale en 240 euros 242 o así y nada un saludito y espero que alguno os haya servido de algo esta información